Música Hola, bienvenidas a Beauty Fashion, tu canal de moda, tendencias y estilo No olvides suscribirte, compartir y darle like al video En esta ocasión, chicas, les traigo unos looks fabulosos con sombreros Para que te inspires sobre cómo los puedes lucir Los sombreros son una increíble parte del outfit de toda chica Y estoy segura que te harán ver y sentir increíble El sombrero Música El sombrero es un complemento del vestuario Que bien utilizado, potencia la imagen de elegancia de una persona Así que si tú no usas sombreros, ¿qué esperas para incorporarlo a tus outfits? En el mundo de la moda, sin duda que siempre hay que arriesgar Y sacale provecho a todo lo que tengas en tu closet Todos los accesorios que tengas deben tener mejor lado Para hacerte lucir como toda una celebridad Así que sacale provecho a todos tus accesorios Y pierde el miedo a usar sombreros Música Solo inténtalo y verás que poco a poco se volverá parte de tu look Un sombrero puede complementar cualquier atuendo sin importar la temporada Siempre estarán de moda y será una imprescindible en el armario de toda mujer Pero para poder llevarlos tienes que saber cómo combinarlos o usarlos Y aquí en estas imágenes Estás viendo unas ideas de cómo puedes lucir tu sombrero con estilo Toma en cuenta no usar un sombrero para corregir tus errores de vestimenta Y si tú crees que no estás bien vestida Entonces no lleves sombreros Ya que con esto solo lograrás atraer más la atención hacia tu ropa Elige un sombrero que más te favorezca No hay que dejarse llevar por el aspecto impresionante de un sombrero Más bien hay que elegir un modelo que nos favorezca en función a nuestra fisonomía y nuestro vestuario Música 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 Música